La solución definitiva a los faltantes de agua en Pérez Celedón y que se concreten más construcciones, sobre todo proyectos habitacionales, no está muy cerca. En una reunión convocada por la Asociación por Reactivación de Pérez Celedón, la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamilet Astorga, fue clara en decir que el proyecto para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable todavía no está listo. Ahorita serían unos dos años exactamente, dos años, porque, vean, lo que acabo de decirles, para poder nosotros iniciar el proceso de licitación y de adjudicación, por lo menos se te lleva nueve meses si no tenemos apelación, sí, exacto, pero luego viene el otro año que es de construcción, que es conclusión de la construcción, unos dos años. Ya se ejecutaron dos etapas, como fue la sustitución de un tanque en La Trocha y Palmares, además de la línea de conducción de la planta al tanque, sumado a ello la instalación de tubería de conducción. A mí no me gusta y sobre todo me siento muy apenada, así, sumamente apenada, es que la institución haya dicho, porque lo ha dicho en muchos lados, que ya el proyecto viene y que ya el proyecto viene y el proyecto ni siquiera ha iniciado o apenas está la idea del proyecto. Y es que un proyecto empieza con una idea exactamente, con una necesidad planteada y esa necesidad tiene que empezar, para hacer un proyecto, empezar lo que son los estudios básicos, que es buscar fuente, que es analizar la fuente, que es hacer estudios de cantidad y calidad, todo lo que es la parte de prefactibilidad que se lleva mucho tiempo también. La jerarca informó que está pendiente la tercera etapa, que es la construcción de la planta potabilizadora, que es la más importante del proyecto. Detalló que debido a la falta de personal se contrató un consultor privado. Es que esta semana ya se aprobó lo último de los diseños, o sea que ya tenemos aprobado lo que son los diseños electromecánicos, estructurales, hidráulicos, o sea todo y que lo único que queda tenemos el cartel listo para sacarlo y esperamos en los próximos 15 días sacar este cartel. Estamos esperando no más el cálculo del presupuesto, que en principio me han informado que para el lunes estaría listo y en función de eso nosotros podríamos ya sacar lo que significa el cartel de licitación. Actualmente ya están los diseños, pero mientras se realiza el proceso de licitación y se concreta la construcción, hasta en unos dos años el cantón generaleño tendría el servicio con normalidad, es decir, se proyecta para finales del 2017. Yo me reuní con el consultor para pedirle, más que presionarlo, lo que hice fue pedirle por ustedes, pedirle por Pérez Celedón y por la gente de Pérez Celedón que por favor nos ayudara a cumplir esto, dado las necesidades que habían acá. En los próximos días esperan tener otra reunión con las Fuerzas Vivas del Cantón.